Hola, mi nombre es Juan Bautista Montalbá y soy investigador del grupo Life Supporting Technologies de la Universidad Politécnica de Madrid. Este vídeo se titula Necesidades y funciones de accesibilidad para personas con manipulación y fuerza limitadas. La imagen más extendida de la discapacidad física es la de una persona que usa una silla de ruedas porque no puede caminar. Sin embargo, los que tenemos este perfil somos un grupo bastante diverso, con necesidades diferentes. La discapacidad física afecta a distintas partes del cuerpo, puede ser permanente o temporal y las necesidades de accesibilidad varían según cada caso. Hay personas que no pueden andar, pero mueven sus manos y brazos sin ningún problema. Sin embargo, otras pueden tener limitada su capacidad para mover y realizar tareas con sus extremidades superiores, lo que puede dificultar la realización de muchas actividades. Esta limitación puede estar ocasionada por una parálisis parcial o completa. También puede estar motivada por la espasticidad, aumento anormal del tono muscular, que incide en el movimiento. Otras causas son la debilidad muscular o los temblores. En España, el 33% de las personas con discapacidad de movilidad tienen problemas para levantar y llevar objetos y el 18% para realizar movimientos finos con las manos. La interacción habitual con los móviles requiere realizar interacciones tales como las siguientes. Agarrar el dispositivo con una mano y realizar con la otra mano una tarea. Por ejemplo, marcar un número de teléfono. Hacer gestos sobre la pantalla táctil. Por ejemplo, deslizar un dedo sobre la pantalla para ir a otra página del menú inicio. Usar el teclado virtual para escribir un mensaje. Presionar botones o teclas como las de volumen o encendido. Presionar dos teclas o botones a la misma vez para hacer una captura de pantalla. Levantar y trasladar el dispositivo. Conectar y desconectar cables. Poner o quitar la tarjeta SIM. Para describir los problemas habituales que las personas con limitación de movilidad tienen cuando interactúan con un terminal móvil, conviene clasificarlas en dos grupos. Personas con dificultad moderada para manipulación y personas con dificultad severa. Las personas con dificultades moderadas para la manipulación cuentan con algún grado de movilidad en las manos y brazos, pero tienen limitaciones de coordinación, precisión o destreza. Por ejemplo, escribir a mano o girar el pomo de una puerta puede ser una tarea difícil de realizar para ellas. Las personas con dificultades severas para la manipulación tienen una capacidad de movimiento muy limitada o nula. Suelen necesitar ayuda de otras personas para poder llevar a cabo muchas tareas manuales. En este grupo se incluyen personas con amputaciones, parálisis completa, deformaciones graves, espasticidad grave o debilidad muscular extrema. A continuación vamos a describir estrategias y funciones que resuelven los problemas más básicos que enfrentan los usuarios con movilidad reducida cuando utilizan un móvil. Hay usuarios que no pueden sostener el móvil con su mano, así que lo acoplan a alguna parte de su cuerpo o de su silla de ruedas donde más cómodo sea para portarlo, ver la pantalla e interactuar con él. En mi caso lo llevo acoplado sobre mi pierna con una cinta y un velcro. Por otra parte, los sistemas operativos más populares vienen incorporando diversas funciones de accesibilidad que han mejorado la accesibilidad para usuarios como yo. Estas funciones suelen venir incorporadas en el menú accesibilidad que está disponible entre los ajustes de casi todos los dispositivos móviles. Comenzamos por la función de barrido y activación por botón. Esta función tiene varias denominaciones. Puede aparecer como botón universal, control por botón o accesibility scan. Esta función facilita el uso del terminal con un pulsador externo que se conecta al móvil con un cable mediante o mediante bluetooth. Existen muchos tipos de pulsadores. Superficies amplias que se activan cuando el usuario posee su mano, pulsadores de pie, pulsadores de barbilla, dispositivos de suplido o succión. Cuando se activa, aparece un foco en la pantalla que va marcando los elementos activables hasta que el usuario pulse el botón o pulsador para detener el foco y abrir el elemento. Otra función, asistencia por teclado en pantalla. Esta función aparece denominada como assistive touch en Apple, touch assistant o menú asistencia en Android. Cuando esta herramienta se activa, aparece un icono flotante que, al tocarlo, despliega un menú alternativo que se controla con una extremidad o algún apuntador físico. Por ejemplo, subir o bajar el volumen sin usar los botones laterales o poner el móvil en modo multitarea. Otra opción muy útil, sobre todo, para personas con una capacidad de movimiento muy limitada o nula, son los sistemas de reconocimiento de voz. Se trata de una solución que les permite controlar algunas funciones del móvil utilizando la voz. En mi caso, me resulta muy cómodo acoplar un auricular con micrófono bluetooth. Esta función no forma parte del menú de accesibilidad ni se publicita como un producto de apoyo y cada vez es más popular. En la mayoría de los terminales viene ya preinstalada y como una aplicación independiente. Siri es el asistente personal de Apple. Una característica importante es la posibilidad de activar Siri con la voz, sin tener que tocar el móvil. Solo hay que decir, oye Siri, y ella despierta. Siri permite realizar varias acciones con comandos de voz. Por ejemplo, crear un recordatorio para hacer una tarea, dictar mensajes de texto o llamar a alguien. Oye Siri, crea un recordatorio para mañana a las 3 de la tarde. Google Now es el sistema de reconocimiento de voz que ofrece Android. Para despertarlo, hay que pronunciar la frase, Otra función que puede ser útil es la personalización del teclado, disponible en Apple y en algunos dispositivos Android. Permite al usuario mover el teclado en la pantalla a izquierda o derecha o reducir su tamaño. En este vídeo hemos visto descripción general de las necesidades de las personas con manipulación y fuerza limitadas. Dificultades que tienen a la hora de utilizar un dispositivo móvil. Funciones de accesibilidad disponibles en los terminales móviles comerciales.